Existen historias del folclore celta, druida de dragones, cuyo trabajo era proteger las entradas secretas y sagradas que eran portales a otros reinos, y ver un dragón era de un buen augurio. El simbolismo del dragón es muy importante en la cultura asiática. El dragón es uno de los doce signos del zodíaco, chino. El dragón, además del dragón, es un símbolo de realeza, fuerza, buena suerte y de poder. Puede simbolizar sabiduría, longevidad, regeneración y también tener poderes mágicos, y simboliza el agua en todas las culturas asiáticas. Los japoneses ven al dragón como un símbolo de equilibrio, sabiduría, mientras que los vietnamitas ven a los dragones como un símbolo de vida, crecimiento y existencia. Del mismo modo los coreanos ven a los dragones como un símbolo de prosperidad y los asocian con el agua y la agricultura. En la cultura china los dragones se consideran un símbolo de suerte, prosperidad y protección. En la cultura china los dragones están asociados con el cielo, ya que los chinos creen que hay nueve palacios gobernados por dragones, que dividen el cielo. Platiquemos de miedo Los dragones se han podido clasificar de acuerdo al color de sus escamas, sus dones que poseían y sobre todo su edad. Eran criaturas muy inteligentes y astutas, poseían habilidades de animales súper desarrolladas, como la vista, la audición, permitiéndoles conocer la ubicación de sus enemigos, incluso cuando eran invisibles. Muchos describían que eran capaces de escupir ácido o nubes de gas tóxico. También aseguraban que eran capaces de lanzar hechizos gracias a que eran seres sabios y se les otorgó características mágicas. También los han clasificado por dragones bondadosos con seres humanos y con los de su misma especie. Un dragón es un ser mágico que tiene capacidad de lanzar conjuros. Estos conjuros son adquiridos durante los años, de ahí que un dragón adulto sea más poderoso mágicamente que uno joven. Los conjuros los lanza innatamente, sin necesidad de libros ni objetos mágicos. Durante años se han definido dos grupos principales entre los dragones, los buenos y los malvados. Normalmente no interactúan entre ellos, ya que estas dos subespecies están separadas por muchísimos años. Los majestuosos dragones plateados son, junto con los dorados, los dragones más benevolentes. Estos seres amistosos y colaboradores no suelen ser violentos y evitan el combate en la medida de lo posible. Tienen unas escamas plateadas y muy flexibles que le dan un aspecto metálico y los hace imperceptibles en el cielo. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. Añádate a mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para estar en contacto. Abajo en la descripción obtendrás links directos. Y si te animas, puedes compartir tu historia con nosotros. Platiquemos de miedo. Platiquemos de miedo. Platiquemos de miedo.